Oye ma, ya sé que son las 11.59 de la noche, pero no tienes ganas de hacer una moqueta, el sistema es hablar para mañana. Yo en la primaria fui rosé, reunión familiar y yo, ay, ya me dio sueño, me iré a dormir, un bebé que ni conozco en mi casa, la lisa en modo abulto. Mi compañera se rompe la pierna, yo, alguien llamo a una ambulancia, la maestra de inglés, en inglés, y la cara de Jenny, exponiendo, no se escucha, mi equipo y yo, una batalla acampada. Amigos, recuerden seguirme en mi Instagram y por ahí mandarme sus mejores memes de Blackpink, de lo que quieran, de lo que sea, para seguir reaccionando. Los amo, bye.